Un grupo de motociclistas quisieron compartir su pasión por las motos con la labor social. Es así que este fin de semana visitaron varias comunidades de la parroquia dureno para llevar un pequeño agasajo por el Día Internacional de los Niños y las Niñas. Bueno, quienes conformamos el Motoclub IBIAS nos hacemos presente en esta mañana pues para formar parte de un pequeño homenaje que hemos organizado entre todos festejando el Día Internacional de los Niños. Agradeciendo también a la comunidad por habernos brindado el espacio esperando que lo disfrutemos entre todos de la mejor manera y que se diviertan. El grupo IBIAS Motoclub, como se autodenominan conjuntamente con la reina de la parroquia y un grupo de mimos, realizaron juegos recreativos y posteriormente entregaron también un pequeño refrigerio y un agasajo a todos los presentes. Quiero también expresar mis agradecimientos al club de motorizados IBIAS del Aguario que se han hecho presentes en esta mañana y tarde. Que Dios les ilumine y que sigan así trabajando también en la parte social. Que eso es muy importante colaborar en las comunidades. Muchas gracias en nombre también de los niños, de los padres, de los padres de familia y que tengan un buen día y que Dios los bendiga en sus actividades. Muchas gracias. Esto como parte de las donaciones hechas por personas de buen corazón que quisieron compartir con los niños más pobres de los sectores más alejados del cantón. Posteriormente, el grupo de motociclistas fue invitado al centro turístico Cañas Doradas en Pacayacú para compartir un almuerzo como agradecimiento por el gesto realizado. Bueno, nuestro proyecto para lo que es el centro turístico estamos con el servicio de lo que es cabañas de hospedaje, piscina, discoteca mismo, una discoteca. Invitamos a todos los turistas, a todas las personas que nos visiten. Es un nuevo centro turístico que se está haciendo conocer y algunas sugerencias que nos pueden hacer acercar sería muy favorable para lo que es para nosotros en beneficio de lo que es para aquí, lo que sería la parroquia también.